Bueno, en esta segunda parte En esta segunda parte ya tenemos puesto lo que es la bobina Ya buscada con el tester Esta es la segunda parte Lo vamos a hacer así porque Esa era una bobina Esta era otra Y esta otra bobina, ¿vale? Aquí podemos ver que ya tenemos las tres bobinas buscadas Y que a cada bobina le hemos dado un cable de un color igual Por ejemplo, yo ya sé que la bobina amarilla Desde aquí hasta aquí es una bobina Yo sé que la gris es desde aquí hasta aquí otra bobina Y sé que la blanca es otra bobina desde aquí hasta aquí Todas pitan Y hemos dejado así los cables Conectados a la bobina ¿Vale? Y ahora lo vamos a sellar un poquito con silicona Aquí, para que no tenga esto mucho movimiento Y no se nos vaya capa ningún cable Ahora tenemos que proceder A ponerlo aquí Aquí sí Lo pondremos ahí Esto va ahí así Vamos a ver Ahí En esa posición Y esto de abajo como es fijo Esto de aquí abajo es fijo Lo que gira es lo de adentro Pues lo vamos a sellar con silicona todo eso Y vamos a dejar los cables aquí brillados De forma de que al igual ponerle El imán que es este Este es el imán en redondo No me voy a estorbar ¿Vale? Así que vamos a juntarle antes Una poquita de silicona aquí Aquí Para evitar que las bobinas se vayan a partir Silicona caliente Y con eso evitamos de que se nos vayan a partir Las bobinas Ahí No mucho Excesivamente Porque nos puede estorbar Para girar el motor Simplemente una poquita Ahí Y ahí Bien Ya Suplamos un poquito Para que se queden los cables ahí pegados Y ahora Tenemos que Que buscarlo Ahí Bien Y Los tornillos más largos Estos que tenemos aquí Son los de Dos de la bobina Que uno va aquí Otro aquí Y otro que va aquí Vamos a apretarlo Ahí Bien Perfetto Vale Y ahora tenemos que comprobar De que el imán No me vaya a tocar Al ponerlo en sitio Aquí lleva una especie de De muesca Esto es una especie de De randela Que separa un poquito Lo que es Una cosa de otra Ahí Ahí Es su posición Correcta Y bueno Vamos a ver Si le podemos romper Aquí un poquito No sé si Puede romper Aquí Un poquito De esto Para que las bobinas Entren por ahí Bien Vale Vale Voy a romper un poquito Para el motor Ya si tenemos Una radiada O tenemos Una dreme O algo Pues Sería mucho Lo mejor Vamos a romper Vamos a romper un poquito La cámara Mientras rompo eso Bueno Aquí estamos ya con esto Liado Estamos haciendo aquí la perforación Y podemos avanzarle un poquito más Continuando avanzando mucho mejor Vamos a romper un poquito más Ahí Ahí Vale Vale Estos son limas de diamante Lo que está Son para metales Estos son limas de hierro Pero son de diamante Vale Yo creo que esto está bien Ya Vamos a hablar Esto en su sitio Un juego de lima de diamante Que no puede servir para muchas Cosas O Esto se come todo tipo de metales Son de diamante La hay en redondo Bueno Pues ya He hecho esto una vez Ahora vamos a poner otra vez la bobina Esta Que la hemos quitado Para no romperla Ahí Y vamos otra vez A poner los tornillos Y vamos a irte Que la bobina Y vamos a irte Irte que es atrever Ahí y bueno pues con esto vamos a estar ya mismo y vamos a evitar de que la bobina bella rosa ahí y ya le podemos echar estos estaños o sea perdón silicona caliente y ahora ya con la silicona caliente ahí vamos a romperle un poquito más a la bobina que no se vayan ahí con esto lo que hacemos es que evitamos de que nos vaya a arrosar el imán que es lo más importante y esto lo que hacemos es que evitamos de que nos vaya a arrosar el imán que es lo más importante ahí vemos que ya se nos queda libre y no va a usar ninguna bobina ahí vale se saca ya perfecto y así que también le podemos echar un poquito más aquí y así es este lado otro poquito y así es que esto haría que frenaría el motor frenaría el motor a correr bueno pues ahora vamos a meterle su su arandela con cuidado ahí y su taparera que esto es el imán como os he dicho antes esto es el imán iría aquí en esta posición y le pondríamos los tornillos estos este cortico vamos a ver si se van a hacer dos corticos y este y ahora ah perdón esto lleva aquí lo alto otra cosa debe tener que este dueño fuera muy largo y aquí lleva esta contrapesa que le damos aquí aquí sí así sí que es para que se corra un poquito más esto podemos coger el motor que queramos yo cuido este porque me ha gustado más porque tiene las contrapesas estas y hará de que tenga una poquita más de inercia a girar bueno ahí se ha quedado la poquita así que voy a trancar se ha trancado un poquito es costurando quitarlo de aquí y quitársela no procurar echarle no echarle muchas iconas porque puede pasar como a mí que he echado muchas y entonces pues aquí se ha trancado un poquito esto es de aquí pues simplemente podemos ver que se la tranca ahí pues se le quita eso e incluso le podemos romper esto porque esto no es muy sirve para nada todo esto aquí lo podemos quitar lo ha matado así esto siempre se puede quitar simplemente para que no roce en ningún lado esa es la basura y ahora también le quitamos esta silicona que tenemos aquí que se lo ha pillado y que nos va a arrastrar para ahí no adentro para ser ahí en el eje ya que está suelto y ahora la vamos a montar otra vez el sistema este este no sé si se puede quitar esta es la tontería que tiene aquí ahí un tornillo raro y le vamos a quitar esto ahí esto todo fuera pues esto casi es que esto va y frenaría el motor estos cables que esta tontería que tiene aquí esto es para el cabezal se quedó limpio y bueno pues esto se ha quedado bien ya vemos que ya nos tocó nada ahí esto se ha quedado libre y ahora lo hago con esto para que haga su peso ahí y que nos sirva de de contrapesa ese es uno y este otro con esto con esto ya tenemos el sistema este modificado ahí bueno pues esto se ha quedado el resto ya tenemos este pato bedín modificado bueno ahora había que hacerle un soporte con estos anillos estos para que se los quede así para que cuando corra que no frene bien vamos ahora a hacer una última comprobación de la bobina y ya daremos y ya daremos por finalizado este este vídeo y esta modificación de nuestro motor bedini ya tenemos aquí las tres bobinas la amarilla si yo ya que es una bobina la blanca es otra y la gris otra esto se ha quedado perfecto un lado otro lado y el centro bien pues vamos a pegar los cables pondremos aquí el comprobador el test y vamos a pegar los cables y vamos a hacer una de las últimas comprobaciones por seguridad ahí una bobina dos bobinas y la tercera bobina ahí bien ponemos el test en continuidad vale esto que hace que está puesto en diodo y cuando contamos pita vale pues vamos a ver si esta bobina por ejemplo la amarilla está bien y usa partido veamos que funciona no tiene derivación a tierra ninguna no hay ningún rollo a tierra vale o a chasis o al núcleo de motor no hay nada y esta también es independiente de esta podemos ver que no hay contacto aquí sí pero con esta no hay ningún contacto y tampoco tiene que haberlo con la otra entonces esta y tampoco tiene ningún derivación y que tampoco se comunica con esta bobina ya que esto antes lo hacía el empalme que hemos desliado y hemos desmontado bien y aquí ya tenemos la otra bobina no hay ningún contacto entre ellas son bobina independiente una bobina dos y tres y son completamente independientes solamente pita la blanca ya no pita en el gris o sea que tenemos una bobina que es independiente otra bobina amarilla que es esta y no pita con el blanco ni con el gris es independiente y esta que también es independiente vale vale el empalme lo que hacía era que unía esto sí el empalme interior que tenían todos los motores brule lo que hace es que une una bobina de cada adentro vale y entonces el brule funciona con tres hilos así y este empalme que estaba dentro del motor pues unía una de las bobinas de cada una entonces cuando os digo desmontar el motor y buscáis el empalme el empalme no es que os vayáis a desmontar la bobina tal como lo hemos hecho en el vídeo buscáis un empalme interno interno que tiene dentro uno hilo muy finito y hay que buscarlo y lo que está unida es esta bobina esta y esta y entonces con el tester si damos aquí y aquí y aquí hay continuidad lo que hay que hacer dentro es desliarlo desliarlo el empalme y prolongar las bobinas como yo las he prolongado prolongar es esto prolongar es que desde adentro hemos sacado unos cables la blanca es una bobina la verilla es otra y la amarilla es otra bobina vale espero que con esto si quede las dudas resueltas ya que mucha gente me están preguntando cómo se modifica un motor brule o un motor 2 para ser un motor rodini esto queda perfecto ya tenemos los motos preparados y bueno pues ya en el próximo vídeo vamos a hacer lo que es el circuito electrónico y vamos a hacer andar este pequeño motor que se ha quedado muy bien por cierto vale aquí ya si se poniéramos el circuito auxilado pues esto correría a tu hostia ya os explicaré en el siguiente vídeo cómo se modifica y cómo se conecta la bobina al motor para que lo hagamos correr vale bueno pues si te ha gustado este vídeo me gusta comparte suscríbete a mi canal vale y comenta cualquier duda que tengáis o algo me agregáis a facebook y por ahí os respondo todas las preguntas que tengáis esto se ha quedado perfecto y espero que se os haya quedado claro vale venga hasta luego ahí te llamamos todo el google ya ha modificado hasta el próximo vídeo saludo 20 21 20 22 23 23 22 ¡Gracias!